¿Qué importa? Sube mi boca ¿Qué importa si no sabe de nosotros? Para todos somos prohibidos Cuando crecí de mí, Señor Empecé a verte un momento De tenerte como mi amor Padre, que me diga que lo mostró Es amor, amor, sincero Aunque tengamos que escondernos Padre, tenemos que perdernos Y por ti vos No podemos seguirnos a los demás Cuando nos queremos Ven, ¿qué importa en ti cuidamos? Escondernos para amarnos Entregarnos nuestro amor Este río sentimiento Ven, ¿qué importa sin estar? Que nos damos por tu plazo Nuestras almas Nuestros cuerpos Y a las que nos perdemos Y a las que nos perdemos Andrés ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que nos dé tu plazo Aquí es amor, amor es sincero y dejamos que escondernos Cada vez tenemos que perder Porque hoy no podemos demostrar a los demás cuando nos queremos Ven, que importe que creas, escondernos para amarnos, entregarnos nuestra voz Ven, que importe si no saben que nos amamos por comprando nuestras almas, nuestros cuerpos Cada vez que nos perdemos, ven, que importe si no saben Con todos los amores que nos invitan a esta noche, hasta los seres En esos 35 años, los seres humanos, los seres humanos, los seres humanos ¡Gracias!